Buenos días, Julio Paraguay para toda la audiencia. Sí, como decís vos, una obra que se venía necesitando para el barrio, y bueno, que tenía que haberse entregado, finalizado la etapa cuando se entregaron las viviendas, y bueno, por suerte hoy esto ha arrancado, y bueno, así que tratando de llevar la normalidad, porque estaba feo, esos dos pases ahí, sobre todo por la profundidad que tenía, y bueno, hoy se está arrancando con la construcción de esos dos badenes. Juan, la actividad, ya vamos a ver a la obra pública, pero la actividad de un concejal debilante, en estos casos, en estas contingencias, donde el río castiga, se desborda Perucho, la parte norte perjudicada, ¿andás permanentemente, recorres permanentemente? Sí, como decís vos, yo por ahí a veces le cuento a los compañeros míos de bloque, lo que es el concejal por ahí del barrio, por ahí te miran con otros ojos, te miran como referente del barrio, esas cosas, y bueno, y es uno lo que quiere hacer, tratar de estar en donde se lo necesita, y bueno, tratar de llevar los inconvenientes que cada uno de ellos tienen al municipio, y bueno, tratar de traerle alguna respuesta, como lo venimos haciendo durante estos tres años de gestión. Y los inconvenientes a veces son muchos cuando, en este caso, el agua llega. Sí, la verdad que nos ha castigado estos tres años intensamente, donde hemos arrancado con una creciente de los últimos años, una de las más grandes, que fue la del 2015, y bueno, después castigado por la lluvia, y bueno, y otra vez volviendo lo que es la creciente de vuelta en este año 2019, así que bueno, la verdad que trabajando, y bueno, y tratar de estar el día a día con la gente, y bueno, en este caso tratar de ayudarlo en lo que uno más puede, ¿no? Juan, hablamos de obra pública recién, un poquito, de los badenes. ¿Cómo quedó el tema de Cordón Cuneta? El tema de Cordón Cuneta, ayer hablando con Gonzalo Brown, que es el encargado de obra pública, me decía que va a retomar de vuelta el día lunes de la semana próxima, no hemos arrancado antes por, bueno, por inclemencia del tiempo y esas cosas, no es que ha sido una obra que era eso y se culminaba ahí, esto sigue, y bueno, tenemos buenas expectativas durante, para el barrio, lo que es de Cordón Cuneta y eso, y bueno, así que esperando, que es una obra que también le venía haciendo falta al barrio, ¿no? Y el Cordón Cuneta siempre a la calle la hace más amplia, la deja hasta más coqueta, más paqueta, ¿no? Sí, el otro día hablando con uno de los vecinos, se había terminado una cuadra completa de que es Cordón Cuneta, ellos decían la forma que le da y también a toda esa isla, la solución del agua y eso cuando llueve, porque teníamos problemas en una de las casas que cada vez que llovía le entraba el agua y bueno, fruto de que se haya hecho el Cordón Cuneta, ellos han solucionado ese problema. ¿Cómo te manejás con la gente de Corralón? Bueno, tener un Cordón brillante le hace bien al barrio. Sí, sí, sin duda. ¿Tiene toda la maquinaria acá, no? Sí, también viene la maquinaria de San José, por ahí están el día a día llamando y esas cosas, en todo lo que sea el tema maquinaria, la gran cantidad de máquinas viene de San José. Así que, pero lo poco que tenemos acá que son para la recolección de residuos, de ramas y esas cosas, que también aprovecho la oportunidad de que me hacen la nota que hemos dejado de juntar un poco de ramas porque se han anegado los caminos donde llevábamos a dejar las ramas y eso, pero todo eso ahí el lunes vamos a entrar a trabajar de vuelta a la normalidad y duro como lo veníamos haciendo, que se nos ha juntado muchas ramas, sí, tenemos que ser realistas de esas cosas, pero las hemos dejado de juntar porque nos han negado los caminos, el tema la creciente. Juan, y en este caminar diario tuyo, la gente te para, te solicita, te pide, mirá, asistirme en tal cosa, asistirme en tal otra. Sí, sí, la verdad que el día a día, y bueno, yo viviendo la situación que pasa al país, eso diariamente y medio de continuo, la verdad que en la parte social nosotros venimos haciendo un trabajo arduamente bien y duro, estamos el día a día con la señora Daniela Maquiavelo que está en desarrollo social, trabajamos de tarde, siempre hacemos una recorrida, visitamos casa por casa, sobre todo la gente que por ahí más lo necesita, ¿no? Y teniendo la oportunidad de que uno conoce y sabe bien en los puntos donde llegar concretamente, así que la verdad que se viene haciendo un trabajo bien, en ese caso se trabaja el día a día sobre todo en la parte social, que es lo que en sí el barrio más lo necesita. Juan, ha cambiado mucho, presidente. Sí, por suerte, sí, la verdad que en los últimos años el barrio ha crecido, le venimos dando forma en lo que es el parte de cordón cuneta, se ha agrandado el riego, que años anteriores hemos tenido problemas, hoy por hoy el río ya ha quedado, es algo que se solucionó, así que se viene trabajando bien y bueno, faltan cosas, faltan detalles, el lunes también va a haber una importante, vamos a decir, movilidad de maquinaria, esas cosas, porque vamos a tratar de poner en condiciones de vuelta a las calles como las teníamos, así que, pero bien agradecido a todas las áreas porque uno cuando va con algún problema o algo, tanto sea obras públicas como acción social, a uno le abran las puertas y lo dejan participar de la mejor manera. Te iba a preguntar, Juan, en lo que respecta a... ¿Estás en contacto, le llevas datos al presidente del consejo? ¿Hablas con la presidenta municipal? ¿Hablas con los secretarios? Sí, sí, eso es el día a día, por eso te vuelvo a decir que uno lo que por ahí uno llega, no va a molestar porque uno está para eso, yo estoy para tratar de solucionar cosas en el barrio y bueno, y ayudar sobre todo, no es que uno quiere pasar más encima del cargo que tiene, pero siempre tratando de ayudar a la gestión en lo mejor que se pueda, así que una de las áreas que vivo llamando es política social y obras públicas. ¿Estuviste cómodo? ¿Trabajaste cómodo? ¿Trabajás cómodo como consejal? Sí, sí, la verdad que sí. Creo que estoy a gusto con la función que hoy me toca y a todos ahí uno se siente... Hay días que vos llegás a tu casa y te querés acostar y querés yo más de una descansar, pero a todos ahí lo fortaleces cuando vos llevas problemas y traes soluciones. Eso es lo que uno por ahí lo fortalece más, así que agradecido a todas las áreas la participación que me han dado y bueno, tratando de mejorar lo que más se puede para el barrio. Anoche también hemos hecho un relevamiento del tema de iluminaria, donde nos están faltando y bueno, ya por suerte vamos a tener las calles en condiciones, el barrio mejor iluminado de lo que está, con cordón cuneta y bueno, y trabajando en lo social que por ahí es lo que realmente le hace falta al barrio. En esta incursión política tuya, ¿termina este año o vas a seguir metido en política? ¿Vas asistiendo, trabajando con el grupo que estás con vos? No, uno va a trabajar para esto porque creo que la verdad que me he encontrado con la oportunidad que me han dado, con gente realmente honesta y sincera y sobre todo transparente, que vos en donde vas te podés sentar a charlar, llevar ideas, que te dejan participar y bueno, mi idea es terminar este año de la mejor manera y bueno, después sentarnos a charlar, pero sí, sobre duda, que vamos a seguir trabajando para seguir con la gestión y bueno, tratar de meterle cuatro años más y de la mejor manera. La mejor de las suertes y bueno, estamos permanentemente, usted lo sabe, a su disposición. No, gracias a vos, Julio, y bueno, agradecerle a toda esa gente, el día domingo también me tocó estar en una radio por ahí y agradecerle a toda esa gente que le ha mandado un mensaje de aliento y bueno, también pedirle disculpas a toda esa gente que nos hemos llegado, pero hemos intentado y bueno, nos queda un año por delante donde va a ser muy duro y tratar de llegar a esa gente que no hemos podido llegar a darle una solución. Pero uno está el día a día, yo se lo digo a todo, que uno está para llevar, para tratar de solucionar los problemas, así que no tengan duda de pararme, uno anda todo el día en la calle, así que de poder charlar y bueno, tratar de dar alguna solución o mejora de lo que por ahí uno no ve el día a día del barrio.